Que la distancia acorte los caminos de Navidad, eres lo único que pido Guardo lo nuestro en un cofre sin aviso, tiremos esa llave al mar, esa llave al mar Bajé tu nombre y mis huesos por capricho, y ahora averigua que vas a hacer conmigo Porque yo quiero quedarme a tu ladito, robarte pa' cualquier lugar, nunca regresar Quiero ser tu escudo, quiero ser tu espada, quiero ser la luz que alumbre tus mañanas Quedarme por siempre junto a ti, oh no, 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 no Dime cuál es la clave para enamorarte y estés junto a mí, es lo único que pido Dime cómo le explico a nuestro destino, que soy para ti, es lo único que pido al fin No, 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 no Esto que siento me toma por sorpresa, cuando te veo yo pierdo la cabeza Llegaste justo a romper todas las reglas, tan diferente a las demás Eres única, quiero ser tu escudo, quiero ser tu espada, quiero ser la luz que alumbre tus mañanas Quedarme por siempre junto a ti, oh no, 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 no Dime cuál es la clave para enamorarte y estés junto a mí, es lo único que pido Dime cómo le explico a nuestro destino, que soy para ti, es lo único que pido al fin Dime cuál es la clave para enamorarte y estés junto a mí, es lo único que pido al fin Dime cuál es la clave para enamorarte y estés junto a mí, es lo único que pido al fin Dime cuál es la clave para enamorarte y estés junto a mí, es lo único que pido al fin Gracias por ver el video